Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Cielo despejado a medio nublado domina esta noche en gran parte de la entidad veracruzana, con registro de temperaturas altas y sensaciones térmicas elevadas. Sin embargo, en las próximas horas, la presencia de una vaguada en el centro del país, el paso de la onda tropical número 20 por el sur de México y una alta presión en el mismo golfo mantendrán el flujo de aire cálido húmedo hacia el territorio nacional, el cual durante la noche y madrugada podría apoyarse en altura con viento divergente que genera nubosidad con potencial de lluvias en zonas montañosas y porción sur, así como durante la madrugada en zona de costa. Finalmente se espera el paso de la onda tropical número 21 por el territorio mexicano en el transcurso de mañana, mientras que en el Atlántico tres ondas tropicales se desplazan hacia el oeste. Por ello se recomienda mantenerse informado de la actualización del estado del tiempo. Le informó Roberto Molina. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.